¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Esta es una edición más aquí en Caretas Digital. Estamos con Raúl Díaz. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Súper feliz y contento de estar aquí. No, más bien, gracias a ti por el tiempo. Tengo entendido que eres autor de un libro bastante exitoso que se llama Es puro marketing. A ver, antes de empezar con las preguntas malévolas, como que también el título también invita un poco a, digamos, hay una ironía, ¿no? O sea, porque es puro marketing también da como a entender una expresión que utilizamos casi todos alguna vez, ¿no? Cuando queremos alertar sobre algo que no es lo que es. Explícanos bien cómo es esta dinámica del título empezar. Lo has dicho perfecto. De hecho, elegí el título justamente porque lo que quiero es reivindicar al marketing, no tal cual lo que tú dices en nuestro país. Y creo que en general en la mayoría de países en los que me he encontrado se usa esta expresión, ¿no? Esa, lo que están haciendo es puro marketing, eso es puro marketing o esa persona, ese artista es puro marketing. Cuando, no sé, cuando te quieren vender humo, cuando alguien está haciendo escándalos, cuando alguien sale en la tele a pelearse con otra persona, ¿no? Cuando se crea polémica, mejor dicho. Entonces, yo lo que trato o lo que quise con el título, mi intención fue que entendamos que el marketing no es todo lo que se dice de él. El marketing en realidad es una herramienta que depende, como toda herramienta depende de quién la use, ¿no? Se puede usar tanto para cosas buenas, para el bien, como también para el mal. Depende de quién la use. Entonces, mi intención con el título es justamente reflejar eso, ¿no? Que todo lo que van a aprender, eso es puro marketing. Y el marketing, ¿qué es? Es una herramienta que ya dentro del libro se van desarrollando una serie de conceptos que te ayudan a entender que, ah, ok, el marketing no es que me quieren inyucar, no me quieren vender cosas que no necesito, sino que es utilizar una serie de tácticas planificadas para poder llegar a quien sí necesita mis talentos, mis productos, mis servicios. Claro, pero también cuando uno habla de marketing también vemos como que, claro, como bien has señalado, como que la palabra se utiliza, digamos, para designar, digamos, la trampa en ese sentido, ¿no? Pero, en tu experiencia, para ti, ¿qué es lo más valioso del marketing? O sea, si tú tendrías que decirle a alguien, ¿no? O explicarle brevemente qué es el marketing, porque obviamente cada quien tiene, o sea, o sea, vuelvo, o sea, el marketing, digamos, es prácticamente como un bien cultural. O sea, de alguna u otra manera, todos tenemos una idea de lo que es marketing. Ok. Yo puedo tener una idea, pero tú, ¿qué le dirías a una persona, porque ya eres una persona entendida en ese sentido, sobre qué es lo que es el, o sea, qué es el marketing como tal? Claro, mira, yo como lo definiría es que el marketing es esa herramienta que te ayuda a hacer llegar tus talentos, tus servicios, tus productos, gastando lo menos posible, invirtiendo la menor cantidad de recursos a aquellas personas que has identificado que realmente lo necesitan. Entonces, si tú eres, por ejemplo, un cantante y haces música, parte de hacer marketing sería, obviamente, salir en televisión y hacer llegar tu música a quienes piensas que lo van a escuchar. No sería, por el contrario, vender humo, ¿no? Hacer, manipular a la gente para que compren algo que no necesitan, ¿no? Si no, para mí es eso, esa herramienta que te ayuda a hacer llegar lo que tú ofreces a quienes realmente lo necesiten para cambiar su vida y que en el camino ganes plata o ganes, consigas lo que esperas, que generalmente en el mundo comercial es plata, invirtiendo la menor cantidad de recursos. O sea, tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera. Ahora, ¿y qué es lo que te han dicho más sobre el libro? O sea, ¿qué detalle es el que, digamos, más te han preguntado o más te han felicitado por haberlo, digamos, por haberlo esclarecido? O sea, siempre en este tipo de libros hay un, hay un, hay una punta de lanza, ¿no? Que, digamos, direcciona todo lo demás. Lo principal es que está escrito en un lenguaje sencillo. O sea, me, la mayor cantidad de, de comentarios que recibo, positivos, son sobre, que es súper fácil de entender, que les enganchó la lectura. Es como, literalmente, lo que quise hacer es como una conversación. O sea, el libro está escrito tal cual yo estoy hablando ahorita, en un lenguaje súper coloquial, sin anglicismos innecesarios, porque a mí me pasa, yo estando, habiendo estado en marketing por 10 años, que cuando llego a una oficina y se ponen a hablar en inglés todo el mundo, comienzan a hacer términos, ya un abuso de los términos en inglés, que ya propiamente marketing, la palabra marketing es en inglés, que branding, que awareness, todos los términos que ha habido y por haber en inglés. Entonces, a mí, yo, es algo con lo que no estoy particularmente de acuerdo. Y en el libro lo que trato de hacer es explicarlo todo en palabras sencillas, cotidianas, con ejemplos comunes, ejemplos del día a día, ejemplos también que no son los clásicos ejemplos como de marcas, no sé, cuando te hablan de marketing que Starbucks, Coca-Cola, yo trato de ir un poco más allá con cosas, como tú bien dices, de la cultura actual. He explicado sin mucho anglicismo, por último, si es que los uso, les cuento a las personas qué es, de qué se trata, y todo tiene el hilo de conductores desde el inicio del marketing, el inicio de las marcas, hasta para qué te sirven las marcas y cómo tú puedes construir tu marca, ¿no? Entonces, como que es todo el proceso de acompañamiento de qué es el marketing, reivindicar el marketing, y que la gente entienda para qué es útil en cualquier aspecto de sus vidas. Ahora, pero también es puro marketing, también tengo entendido que a partir del libro, o del título del libro, ha formado también una comunidad, ¿no? Y que justamente este mes está de aniversario. Cuéntanos, por favor, cómo es la dinámica de esta comunidad. Sí, mira, es curioso porque yo hace un año, yo el libro lo escribí, lo comencé a escribir en 2020, se publicó en septiembre, finales de septiembre del año pasado, y en el camino, bueno, yo, para resumir un poquito y poner en contexto, yo renuncié a mi trabajo para dedicarme a una startup, y en el camino, como a mí siempre me gustó compartir mis conocimientos, sobre todo sobre marketing, precisamente para reivindicarlo, decidí comenzar a crear contenido. Yo antes escribía, lo hacía, compartía contenido, pero de manera escrita, y esta vez decidí hacerlo en el formato que está de moda ahora, ¿no? Vertical, TikTok, drills, y la comunidad fue surgiendo ahí. Al inicio era difícil porque estaba toda esta barrera de que las personas piensan que marketing es manipulación, es engaño, ¿no? Pero luego, la comunidad fue creciendo cuando, afortunadamente, pude explicar a las personas cómo el marketing se utiliza en el día a día, cómo el marketing no es malo, cómo el marketing te ayuda a lograr tus objetivos, analizando marcas muy queridas como, no sé, Olo Guerrero, La Padula, Inca Cola, marcas locales, marcas cotidianas, y la comunidad fue creciendo, a la par de, utilizaba el libro como herramienta principal porque justamente lo que yo, o sea, a mí me gusta como marquetero, que un poco geek, que no creo que todo el mundo haga esto, a mí me gusta analizar el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué sale un comercial así? ¿Por qué esta marca quiso usar a este canal de comunicación y demás? Entonces, todas las herramientas que yo utilizo para analizar eso, que a mí me gusta, están en mi libro. Y comencé a usar mi libro para sustentar los análisis, ¿no? Porque una cosa es que yo diga, esta marca hace esto porque sí, y otra cosa es que haya un sustento detrás, que es también parte de cómo se hace, cómo se debería hacer el marketing. O sea, desmenuzar el concepto en ese sentido, ¿no? Exacto, desmenuzar el concepto y tener que haya, o sea, hay, si bien, como toda herramienta, hay también parámetros, hay lineamientos, hay algunas plantillas o estrategias que te pueden ayudar a llegar más rápido a ciertos lugares. Esto todo lo fue explicando en el contenido, a la gente le fue gustando, fue consumiendo más, y la comunidad, sin querer, fue creciendo. Ya somos más de medio millón de personas entre TikTok, Instagram y YouTube, que para mí ha sido una sorpresa, yo no pensé convertirme en creador de contenido. Y es muy chévere porque, como dices, ya es un año desde que existe la comunidad. Gracias a la comunidad también se han logrado grandes cosas, entre ellas que el libro sea bestseller en Amazon México, Amazon España, Amazon Estados Unidos, y también otras publicaciones que se han ido dando. Precisamente lo último que señalas es lo que me llama la atención, ¿no? También has publicado otros libros aparte, ¿no? Es puro marketing. Sí. Cuando comencé a hablar sobre marketing, sobre los conceptos, hay un concepto que le mostró mucho a la gente que es sobre los arquetipos de personalidad. En resumen, es como una estructura ya implantada en nuestro subconsciente que nos permite a los seres humanos darle características, atribuirle características humanas a las marcas. Entonces, por ejemplo, Coca-Cola es felicidad, La Padula es humildad, y así tenemos diferentes ejemplos de diferentes tipos de marcas. A la gente le gustó eso tanto que comencé a recibir muchísimos comentarios donde deberías, estás en deuda con el tema de arquetipos, queremos un libro de arquetipos. Y así fueron como que presionándome y motivándome, de hecho, en cierta forma. Y este año, hace un mes, decidí publicar el libro, tres libros, en verdad. El libro sobre arquetipos, donde abordo este tema, construir marcas con psicología y darle una personalidad más humana. Un libro sobre monetización de redes sociales, cómo con tu marca personal tú puedes monetizar cualquier red social con cualquier tipo de marca personal, ya sea artista, cantante, político, consultor de negocios, abogado, etc. Y otro libro que es un poco más un cuaderno de trabajo, donde ya está principalmente dirigido a aquellas personas que quieren construir su marca, que tienen un negocio, que crean marcas para otros, donde les enseño la metodología que yo he aprendido por 10 años para construir marcas que conecten emocionalmente y que finalmente traigan resultados comerciales. Raúl, ahora que te estoy escuchando, tienes una trayectoria bastante productiva en ese sentido. Y yo creo que la base, digamos, del éxito, porque obviamente tener medio millón de seguidores en una cuenta a raíz de un libro, digamos, no es poca cosa. O sea, y voy a ser sincero, por más duro que suene la expresión, pero hay autores, digamos, que no tienen esa cantidad nunca en la vida. ¿Me entiendes? Entonces, sí, o sea, y autores me refiero no solamente a lo que hacen libros, digamos, de economía o de marketing, o sea, me refiero en general. O sea, ¿me entiendes? O sea, y yo creo que el hecho de que tengas estos seguidores, como que hay una conexión, y yo creo que esa conexión de la gente con lo que haces parte precisamente de algo que has señalado hace un momento, que es la claridad con la que escribes. O sea, en otras palabras, lo que yo percibo es que hay un trato horizontal entre los seguidores y tú. O sea, no es que yo estoy arriba y veo a los demás escueleando a la gente, ¿no? ¿Por dónde crees que va este secreto, digamos, del éxito por el buen sentido de la palabra? Sí, comparto totalmente tu opinión, y de hecho, una de las razones por las que decidí crear contenido es porque encontraba mucho cuando durante la pandemia, como todo el mundo, me comencé a bajar TikTok porque no tenía nada que hacer, y me ponía a ver bailes así. Veía también que había personas que hablaban sobre marketing o sobre ventas, pero que lo hacían desde un pedestal en el que ellos habían puesto, donde que yo tengo experiencia, yo soy líder de negocios, menospreciando a las personas que no sabían, y lo que es peor, ofreciendo soluciones inmediatas, si inscribían a su curso, si compraban sus libros, etc. Entonces, eso es venderte humo. Yo quise comenzar a hablar sobre marketing desde la horizontalidad, como tú dices, como que le hablo yo a mis amigos, que literalmente cuando les hablo de marketing o a cualquier persona que me pregunte, hablándolo así, como te estoy hablando yo ahorita, a algunas personas les gusta, a algunas personas no les gusta, que también me han hecho llegar sus comentarios de que falta rigor literario, pero es así como yo lo comunico, y yo creo que esa es la clave del éxito que está teniendo el libro y la comunidad, porque es algo distinto, en la mayoría de libros, sobre todo los libros de negocios, libros que son más orientados al tema académico, generalmente el tono que se utiliza para escribir es un tono más profesional, un tono más formal, que es como redactar el típico correo donde terminas con saludos cordiales, y yo lo que hago es hablarle como estamos hablando ahorita, hablando como en comunidad, en familia, con amigos, de hecho ese es el arquetipo de marca Yogi, que estoy ahí regalando un secreto, pero eso es lo que yo intento hacer, que acercar a las personas, porque cómo pretendería yo acercar una disciplina hablando desde un lenguaje lejano, entonces tengo que ser consecuente con lo que digo y con lo que quiero transmitir, y creo que eso es lo que está funcionando, a las personas les ha gustado, o sea, de verdad que ha sido muy gratificante recibir comentarios de personas de 50 años que no conocían sobre marketing y que les ha gustado, que les ayudan sus negocios, hasta jóvenes de 15, 16 años que quieren estudiar marketing, porque por lo que leyeron en el libro, es en verdad bien gratificante. Bueno, Raúl, tú sabes que estamos bajo la tiranía del tiempo, en este país pasan muchas cosas, y muchas veces las transmisiones también se ven alteradas, nos viene a ser un gusto poder conversar contigo, y para terminar, a nuestros seguidores, ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Cómo llegar a ti, Raúl? Me pueden encontrar en cualquier red social, bueno, principalmente Instagram, TikTok y YouTube, como Raúl Díaz Miranda, ahí están mis libros, todo lo que, todo lo absolutamente lo que quieran, tareas con muchísimo por el tiempo, por el espacio, a toda la gente que está viendo el programa de caretas, y nada, ya saben que el marketing está en todos lados, simplemente hay que saber utilizarlo. Bueno, mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, ha estado con nosotros Raúl Díaz Miranda, autor del libro, es puro marketing, y otros libros también exitosos, bueno, será hasta la próxima oportunidad, muchas gracias Raúl. Gracias, gracias. Chao, bueno.